Música La verdad es que estamos aquí en el Mercado Madero y la verdad pues hemos recibido muchas quejas de la gente, ya está cansada de esas políticas que siempre vienen y nos prometen las elecciones, no más se siente optimizada, se siente engañada la gente, ese es el tir de esta gente que realmente ha sido pues nada más utilizada y no les dan respuestas, no les dan soluciones y pues es un gran compromiso, es un gran reto, pero vamos a lograr que vamos a hacer el cambio en Zacato y la gente está comprometida con nosotros porque realmente creen que esa esperanza del cambio somos nosotros y créanme, no les vamos a fallar porque vamos a dar resultados, eso es lo que se ha prometido y la gente se queda convencida de que vamos a ir a dar resultados. Aquí nosotros ahora con la contienda que vamos iniciando, pues nosotros queremos una contienda de mucho respeto, honestidad, de lealtad, pero más que todo se la tenemos que dar a nuestros ciudadanos que ya están cansados, ya a la gente, hemos estado manifestando que hay candidatos que están haciendo la corrupción de la compra del voto, están haciendo lo de la despensa, lo de las láminas y todo y les decimos a todos los ciudadanos, a capenses y a las comunidades, reciban de esa gente corrupta, son dádivas de nuestros propios impuestos y que realmente este del kilo de huevo, de los frijoles, de todo lo que pagamos de impuestos, son dádivas de lo que se han llevado las administraciones y pues realmente lo que queremos es que acabar con esto, ya que decidan, una despensa nos va a durar una semana, pero un mal gobierno nos va a durar tres años, entonces ya es lo que estamos invitando a todos los ciudadanos que le reciban todo para que al último su beneficio vean los mejores candidatos, las mejores personas y las personas que vayamos a ir a servir.